¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo a hablaros de un producto que me habéis pedido muchísimo que os haga una review y por fin os la hago y se trata del Foreo Luna Mini, en este caso Este es un producto que muchísimas youtubers y bloggers han sacado porque se les ha enviado de manera gratuita Yo lo he comprado, por lo tanto os voy a dar mi opinión concretamente sincera, desde mi opinión como persona que se ha gastado 139 euros creo que fueron, o 131 euros en comprar este producto Me compré el Foreo Luna Mini porque el Foreo Luna costaba 160 y tantos y me parecía excesivo para, digamos, algo que era una mera prueba porque yo no tenía ningún tipo de seguridad de que esto fuera a funcionar y me gustara Entonces se abrigó un poco, pero me cogí el pequeño que, bueno, quieras o no, son 30 y tantos o 40 euros de diferencia que, bueno, es dinero Entonces, nada, yo os voy a hablar un poquito de la impresión que me dio inicialmente de la impresión que tengo yo ahora y de si lo volvería o no lo volvería a comprar es decir, si merece la pena gastar este dinero en un aparatito como este, ¿vale? Supongo que todas tendréis información de que es este aparato es un producto para, es un aparato para limpiar el rostro, ¿vale? Funciona mediante vibraciones y cuenta con unos pelitos de silicona que lo que hacen es que cuando le apretamos aquí vibran los pelitos el Foreo Luna Mini tiene esta velocidad esta velocidad que es un poquito más lenta y ya está, ya se apaga, no tiene más velocidades y cuenta con esta parte que es de pelitos pequeñitos y aquí pelitos más gordos y esta que es de pelitos más gordos luego por aquí se carga y nada, yo desde que lo llevo usando, que son como dos meses no me ha hecho falta cargarlo nunca todavía lo cargo una primera vez y lo uso a diario, mañana y noche, todos los días sin excepción, ¿vale? bien, una vez que os he explicado cómo es el aparato pues, ¿cómo funciona? pues yo lo que hago es, me mojo la cara mojo el Foreo le echo mi jabón que esté usando en ese momento al Foreo siente que no tenga gran voz y que no sea arcilloso son geles estilo gel, o sea gel facial gel de limpieza facial y voy dándole por toda la cara y lo que va haciendo es haciendo como una limpieza más en profundidad que lo que es si nos laváramos con las manos, ¿vale? gracias a la aplicación de los pelitos va limpiando todo en profundidad inicialmente yo, bueno, inicialmente no yo sobre todo me cogí este aparato porque pensaba que quizás los galitos que me salen en la cara podían ser debidos a una falta no, falta de higiene no, falta de limpieza sino quizás a que la limpieza que yo me hago porque al fin y al cabo yo me lavo la cara mañana y noche, todos los días pero yo no me la lavaba con la mano entonces dije yo, pues a lo mejor no llego a tanta profundidad y los galitos que tengo son debido a que hay profundidad más allá de donde mi mano puede llegar pero la verdad es que en ese aspecto el Foreo no me ha solucionado el problema yo sigo con mil galitos igual que siempre los mismos y el Foreo para nada me ha limpiado el rostro ni ha hecho que me desaparezcan los galitos ni nada de nada cosa que había oído a otros youtubers que el Foreo les había cambiado la vida les había cambiado la cara y yo sinceramente en ese aspecto no lo he notado vale lo que sí que noté la primera vez que lo usé es que la cara te queda extremadamente lisa es decir no hay rugosidades tú te tocas y está la cara súper, 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 súper súper, súper, súper lisa pero esa sensación de que esté lisa ha ido desapareciendo con el tiempo es decir los primeros días lo notaba muchísimo pero conforme ha ido pasando el tiempo ya no noto esa suavidad supongo que será porque ya me he acostumbrado a esa suavidad no porque ya no estoy mi piel suave vale entonces en cuanto a ese punto es difícil valorar un poquito la efectividad del aparato porque mi cara quizás se haya acostumbrado a él no lo sé tampoco he dejado de usarlo como para comprobar si vuelve a estar a esperar si lo dejo de usar la verdad es que sí que está la piel mucho más luminosa la noto más lisa la noto con más luz más bonita la piel pero realmente el motivo por el cual compré el foreo fue para a ver si con esa limpieza profunda que me iba a hacer en el rostro eliminaba el tema granitos y por desgracia pues no ha sido así mi piel sigue siendo igual que siempre solo que un poquito más luminosa entonces vamos ahora a lo que es realmente la pregunta final ¿merece la pena gastarse ciento treinta y tantos euros o ciento treinta euros en este aparato de limpieza facial? pues sinceramente yo si me lo tuviera que volver a comprar probablemente no me lo compraría a no ser que me sobrara el dinero es decir si tú tienes dinero de sobra como para que ciento treinta euros no te duela cómpratelo realmente si te va a dejar una piel más bonita de la que tenías antes de usarlo si buscas milagros si si crees que vas a tener el resultado que otras youtubers comentan en sus vídeos pues yo personalmente no lo he tenido ya me gustaría a mí yo he oído verdaderas maravillas y la verdad es que no he notado esas maravillas al usar este aparato no quiero decir que estas personas estén mintiendo simplemente bueno quizás alguna exagera un poco pero no simplemente digo que cuando te regalan algo no lo ves de la misma manera que si te han gastado dinero a mí si me hubieran regalado este aparato pues tendría la misma opinión de él pero quizás no me doliera el haberme gastado el dinero no sé si me explico aunque me da cada pena es mucho dinero son 130 euros es decir que hay que pensarse mucho si te lo vas a gastar o no te lo vas a gastar de cualquier forma desde luego si queréis probar el producto o sea el aparato yo no me gastaría lo que cuesta el grande creo que con este vais a tener el mismo resultado que con el grande y bueno pues para gastarse 160 y tantos euros si os podéis gastar 130 y nada y esta es mi opinión acerca del foreo luna mini es una opinión sincera una opinión bajo mi experiencia bajo mi tipo de piel y que espero que no moleste a nadie y simplemente os pueda ayudar en la decisión de si comprarlo o no comprarlo y nada que espero que os haya gustado el vídeo si es así no os olvidéis de darle un me gusta para que el canal siga creciendo de suscribiros por aquí abajo si todavía estáis suscritos y así es que nada nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!